hola buenas noches y bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria y hoy vamos a enseñar una nueva tecnología pero tiene que ser el entorno nocturno vale por eso estamos de noche hoy enseñaron el que es la baliza tf 250 e fly esta baliza nos proporciona un entorno de alta visibilidad y de seguridad en nuestro tono de rescate o también es posible para señalizar en algún otro entorno que sea por ejemplo como la minería o vamos a decir qué cosas tiene qué características tiene se ve a un kilómetro de distancia y que nos sirve para si llegamos a un accidente de tráfico poder poner las balizas y que nos vean de lejos y aminoren la marcha y nosotros podamos trabajar en el rescate o señalizando un entorno seguro donde está la víctima por si tiene que venir los medios aéreos también se usa en el entorno de la marina cuando cae el hombre al agua hay muchísimos entornos para poder trabajar con la flyer tf 250 que modos tiene lo voy a enseñar mirar si yo lo giro hacia un lado está el modo baliza si yo lo giro hacia el otro lado es modo linterna puedo trabajar y en un entorno de búsqueda o la necesidad de una linterna en el medio se queda totalmente parada qué características tiene que es resistente al polvo otra que si cae a un metro de distancia en el asfalto resiste el impacto es totalmente impermeable usa cuatro pilas que ahora con las características os las enseñaré pero la función de la flyer tf 250 es que con las cuatro pilas esté trabajando con el brillo constante no pierda calidad eso sí cuando llega un 20% tiene un pequeño flash que te indica que dentro de nada tienes que cambiar las pilas vale totalmente impermeable puedo trabajar en un entorno de agua y no se va a maltratar ni se va a estropear os voy a enseñar ahora las pilas y otras características de ella bien os vamos a enseñar las características y los dispositivos que tiene la de flyer tf 250 si os dais cuenta viene la baliza totalmente con el enganche para poder llevarlo en el cinturón o poder llevarlo si quisiera en este cinturón pero aparte viene otro pequeño enganche utensilio para que para darle más cavidad y esto se puede poner en un cono en los conos de señalización se pone en el cono y se podría poner de baliza si no lo quiero así y quiero llevarlo yo yo podría ponérmelo en esta parte de aquí por ejemplo y podría llevar la interna o tendría una baliza en el cual puedo estar trabajando y estoy señalizado por si tengo algún problema me pueden atropellar por ejemplo vale las pilas son cuatro pilas vale y a la hora de quitarlas es fácil y de ponerlas igual tiene un giro es totalmente estanco cuando cerráis y son cuatro pilas vale fijaos con cuatro pilas el trabajo y la visibilidad que da tiene un trabajo de treinta horas con estas cuatro pilas puede trabajar treinta horas vale ahora os vamos a enseñar otra característica ahora que se están poniendo las otras nuevas leyes de circulación en el cual tenemos que llevar una baliza vale es el accesorio de imán que pasa esto va aparte lo quitamos la rosca y ponemos el imán para que nos sirve para que si estoy en un accidente de tráfico de mi coche y quiero señalizar o yo estoy en un accidente de tráfico y quiero señalizar el coche que está siniestrado lo que puedo hacer es si os dais cuenta estamos hablando que se ve a un kilómetro de distancia o sea que está muy bien y sobre todo que lo veo muy bien para el tema de siniestros de coche señalización rápida el llevarlo en un coche así y poderlo poner la verdad que es que y está fuerte está bastante fuerte vale se pega en cualquier tipo de metal bueno espero que os haya gustado la f life tf 250 muchas gracias a logro hispania por cedernos estas balizas y poder enseñaros la a todos vosotros son nuevas tecnologías que van saliendo y que poquito a poco queremos enseñarnos la en vuestro canal acordaros suscribiros a nuestro canal y darle a la campanilla hasta luego